Bienvenidos señores, niños, niñas, todo mundo que nos vea el día de hoy quiero mostrarles un espectacular momento unas nubes tan bonitas vean están muy bonitas estas nubes y pues como me gusta trabajar tarde y estuve haciendo otras cosas en el día ahorita venimos a juntar un poco de frijol que se nos dio aquí en esta siembra vine con mi mamá y con mi hija y allá andan juntando frijol ahora les voy a mostrar como es que juntamos el frijol aquí en la mixteca poblana y para ser precisos en los ejidos de Hermenegildo Galeana no tenemos mucho frijol, no tenemos mazorca o mucha porque si hay aunque sean unas poquitas pero pues todos sabemos que el clima o el tiempo no estuvo fácil entonces por eso es que está así bueno voy a juntar frijol como 5 minutos ustedes ven como trabajo yo y ya me comentan, me platican, no se les olvide suscribirse al canal y próximamente vamos a hacer otro canal para hacer otras cosas, otro tipo de contenido bueno cuando ya esté yo les comento, les platico y lo mismo les invito a que se suscriban saludos, cuídense mucho y vamos a comenzar a juntar frijol vale, ven tija ok les platico vean este pues así es como se junta el frijol aquí ya después próximamente les voy a hacer un video como se como se desviola o como se desgrana el frijolito para poder sacarlo de la vaina si, tenemos que sacarlo de la vaina vale, pero pues por lo mientras vamos a juntarlo como pueden darse cuenta no hay mucho porque el animalito lo come ya pues yo creo que ya lo que comió pues ya es del y lo que se quedó pues lo voy a juntar porque también necesito necesito calorías necesito comer este frijol frijol yo también si seguimos trabajando y como ya les platicaba no hay mucho no hay mucho porque quizás de por si no hubo mucho o este y un poquito que ya comió el animalito no sé que animal será que lo comió pero ya no hay mucho ¿sale? bueno pues vean así es como lo vamos juntando el frijolito así así lo vamos juntando y lo vamos guardando en el costal sí, ojalá que llenemos uno de los costales siquiera así y ya ve ahí ya se quipsaca el grano de la paja o de la vaina o como ustedes lo quieran llamar o como ustedes le conozcan mejor dicho porque pues nosotros aquí lo conocemos la paja o la vaina avanzamos y seguimos avanzando graba abuelita vea como cuando juntos se cruzó a la ley por la pausa no pues hay mil pasos que tienen su mazoquita pero hay mil pasos que no tienen nada no pues hay mil pasos que no tienen nada bueno pues vean nosotros seguimos juntando frijolito y este pues vamos a ver que que tal nos va ya es un poquito tarde pero pero andamos juntando frijol porque temprano tuvimos otras actividades que hacer sale hoy es día 20 de noviembre 2022 a las 4.30 de la tarde si y vean apenas acabo de empezar pues no creen que ya tengo un ratísimo este poquito llevo apenas si este poquito lleva pero si me apuro yo creo que voy a llenar mi costal yo creo pues no sé ajá porque a pesar de que ya lo comió el animalito y a pesar de todo eso este pues todavía hay un poquito y a pesar de que no hubo mucho pues no hubo mucha lluvia todo vale bueno les platico también que este si se quedaron este les platico también que no me quiero venir solo a con mi hija o con una de mis hijas nada a saltar el frijol o que yo no quiero hacer trabajar a mi mamá pero ella no se quiere quedar ella dice que se quiere venir y ya ahorita que estamos aquí le digo que la espera ya en la sombra ya que se siente un ratito ella no quiere ella dice que si está sentada si está sentada dice que que ella no le hace bien que se siente que siente que le hace daño estar sentada donde ella quiere estar activa y es algo que yo sinceramente río mucho de mi mamá entonces ya pudieron verla ahí está ahí anda juntando frijol y si se pueden dar cuenta va ya adelante hasta ya bien lejos adelante de mi bien lejos bien lejos porque ella va más rápido que yo es que yo creo que ella nomás lleva un surco yo llevo cuatro yo llevo cuatro por eso yo creo no no es cierto mi mamá de por fin bien rápido trabajando para lo que sea es muy rápida y la verdad es que me da pena porque ya ni vengo hasta atrás pero bueno vamos a continuar amigos cuídense mucho saludos para todos donde quiera que se encuentren yo sé que quizás suscribanse y sobre todo ajá suscribanse cuídense mucho saludos para todos y hasta la próxima amigos saludos